¡Esto son los once titulares del club atlético Boca Juniors que tiene nueve puntos y River 13! Abondanciero está en la valla, Calvo, Burdizo, Crosa y Rodríguez, una línea de cuatro. Tres volantes pero con una característica defensiva, Batavia, Serna y Traverso. Gaitán será quien ocupe el lugar de Riquelme, Barros, Esquiloto y Delgado, los hombres de punta. Por parte de Riverplay Comiso, aquí una variante respecto de Boca, sabemos, tres en el fondo, García, Ayala y Roja. Coudet por la derecha, Ledesma, Cambiazo por adentro, Zapata sobre la izquierda, D'Alessandro en el medio, Ortega y Cavenagui más de punta. Llega al centro de Ortega, Cavenagui que no podía llevar tampoco, allí estaba, Cambiazo. Gol, 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 de River. A los 26 minutos, Cambiazo, Cambiazo, sí, el Cuchu, Esteban Matías, Cambiazo. Boca cero, River uno. Serna, capitán, se la para bien Ortega, mira el burrito, tres contra tres, quiere liquidar este primer tiempo River. Si lo hace bien puede, Zapata, Ortega, 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 Ortega para el gobernador Cavenagui. Caudet, gol, de Caudet, gol, de Caudet, gol, 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 gol. de River 41 minutos el Chacho, si el Chacho Eduardo Germán Coudet Boca 0 River 2 se viene Rojas creo que Cadenagui se quedó muy dolorido en la posición defensiva están pidiendo auxilio para Cadenagui creo que tiene un problema en uno de sus hombros aparece Rojas, que viene ahí hizo Rojas mira Rojas, mira como la pico Rojas goooooool gooooool goooooool goooooool vaso de River a los 43 minutos ¡Sella la victoria del equipo visitante, Ricardo Ismael Rojas! ¡River 3-0!